¡Adrián, vamos! ¡Un aplauso fuerte! Esto es una mierda de aplauso, Adrián. ¡Aberto el aplauso para Adrián! Espera, creo que Adrián... ¡Qué montón de fans! ¡Ari, cari! ¡Por favor! Si no quiero por esta voz... Hola, Adrián, relajadito también, toque arma. Hola, Adrián, buenas noches. ¿Nervioso? Muy buenas noches, ¿no? ¿Qué pasa, colega? ¿Sabe a tu voz que tienes, tronco? Hostia, yo también soy de un duro de vos, pongo a tu así. ¿Dios mí eres Adrián, cariño mío, no? Soy Barcelona. ¡Oye, Barcelona! ¡Bienvenido a España! ¡Cuántos seguidores! Bueno, y acá, te paso el micrófono, cariño mío, te gusta un montón de gente. ¿Qué te pasa? Sí, ahora te va a hacer de todo. ¡Oye, bueno, bueno! ¿Quieres que te venga aquí en los discos, cari? ¡Te vas a forrar, cariño mío! ¡Fuerte el aplauso, cariño mío! ¡Que se venga! Una vibra, ¿eh? No te hagas ilusiones. ¡No te hagas ilusiones! ¿Se lo hallao? ¿Puedo hablar un poco? ¡Sí! ¡Otra gente, hermanos arriba! Bueno, de verdad que es un placer estar con todos vosotros aquí hoy. Y nada, pues vamos a presentar un poquito de mis temas. Empiezo mi carrera musical. Estoy encantado. Y nada, pues un poquito. ¿Vamos a bailar un poquito o no? ¡Sí! ¿Seguro o no? ¡Sí! ¿Vamos cuando quieras? ¡Vamos! ¡Voy behind your eyes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, para acabar, quiero comentaros a todos una cosa, ¿vale? Muchos de vosotros, si no la mayoría me conocéis, por la serie de Física o Química, por el papel que he interpretado, por el papel de David, como ya sabéis, un personaje gay. Bueno, como ya sabéis, en Italia han cortado la serie, porque dicen que allí eso no es normal o no sé qué, bueno, historias. Bueno, pues sabéis lo que voy a hacer, mañana me voy a Italia a ver qué cojones pasa ahí. ¡Gracias! 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 Y en verano sí, y en verano sí Que linda te pones, nunca te pones Y en verano sí, y en verano sí Que sea un secreto intento y lloramos Olvidas a nadie Y llantas la voz Que sea la tierra y no perdamos detalles Y en esta solera, solera de verano Olvidas a nadie Ella está soltera, soltera Y en verano sí, y en verano sí Olvidas a nadie Ella está soltera Está soltera Ella está soltera Está soltera Ella 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 está soltera Ya se soltera Ella está soltera Ella está soltera Soltera ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta ahora! ¡Hace un placer de verdad estar aquí! ¡Os dejo con el espectáculo! ¡Que lo paséis muy bien! ¡Feliz día del mundo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Tengo este camarera! ¡Que ha venido a colaborar! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Que se lleven un buen recuerdo del escenario de Pelario! ¡Muchísimas gracias, solutions! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, como es, quizás te quisieras poder hacer otra si quieres, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí. No lo sé. ¡Vamos! 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 Yo no se lo quehaus ¡Suscríbete al canal!